La gran importancia de este puente para nosotros, ya que es la vía que tenemos más accesible a los demás cantones y por donde va a ingresar todo lo que son productos para el comercio, para lo que es proyectos tanto de café como de ganado estabulado y también para trasladar lo que son los productos que se producen en esta zona, así como los estudiantes que viajan al colegio de Santa Marta y a los dos colegios de Buenos Aires. Es de suma importancia y analicen lo que es estar aislado, ya que no teníamos por dónde, por ejemplo, ir a los centros de salud, ir a Levi's, sacar a los enfermos, a la clínica, no ingreso de ambulancias o por cualquier cosa, ninguno de los servicios podía tener acceso. En este momento para nosotros, gracias a la Comisión de Emergencias, gracias a los que nos han colaborado, es de suma importancia contar con este recurso que es un puente que de verdad nos da vida a este pueblo. Así de complacido se mostró el presidente de la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa de Brunca en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Tras la construcción de un puente en ese sector, se trata de una inversión de más de 473 millones de colones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que viene a beneficiar a 2.600 personas de la región. Con la construcción del puente con paso peatonal, las comunidades de Santa Rosa, Llano Bonito, Santa María, San Rafael, Guadalajara y Cañas, vienen a solventar una necesidad de paso que dejó el colapso de la estructura producto de la tormenta tropical NEI en el año 2017. Este puente es vital para los habitantes de la zona, ya que no solo permite una conexión entre comunidades, sino también el traslado a centros importantes como son la Escuela Santa Rosa y el Centro de Salud de Santa Marta. Tiene una importancia relevante porque, como podemos observar, el río Cañas es un río bastante caudaloso, es un río que arrastra muchísimo material y justamente destruyó, durante la tormenta tropical NEI, destruyó el puente que había construido la comunidad más o menos unos 30 años atrás. Eso dejó a esta comunidad prácticamente sin la posibilidad de paso y teníamos también un camino un poco dañado. Entonces, entramos en un proyecto, no solamente la construcción del puente, sino también la habilitación del camino provisional para poder mantener esa comunicación. Durante el periodo que se tardó en la construcción del puente y también el periodo que se tardó en la tramitología, vimos cómo muchas veces los estudiantes arriesgaban sus vidas para pasar por este puente. De ahí que yo recalco la importancia que tiene y la importancia que tiene para la comunidad, para el municipio, haber trabajado juntos en este proceso con la Comisión Nacional de Emergencia y también con todas las demás instancias que se articulan a un proceso de estos. Otro tema importantísimo acá es que estos son recursos públicos que se invierten vía el Fondo Nacional de Emergencia y esta es la forma como devolvemos a las comunidades los recursos que, bajo principios de solidaridad y de responsabilidad, todos los costarricenses aportamos para ayudar a las comunidades a recuperarse tras una situación de desastre. Así que yo también agradezco todo el apoyo que la comunidad ha generado en estos aspectos y a las autoridades locales. Para nosotros como municipalidad y como cantón, esta obra que hace la Comisión Nacional de Emergencia, que construye en esta comunidad de Santa Rosa, donde hay aproximadamente 70 familias, es sumamente importante. Santa Rosa es uno de los distritos, es uno de las comunidades que ha venido trabajando en el desarrollo del turismo rural, en la producción especialmente de café y de ganado y además de eso se viene proyectando en algunas actividades específicamente, como mencioné anteriormente, en el tema del turismo. Lamentablemente, por el tema de la Tormenta Ney, se ve obstruido el acceso a esta comunidad. Es ahí donde se hacen las gestiones que corresponden ante la Comisión Nacional de Emergencia. Y no solamente se hace esta infraestructura, que es hermosa, y que creo que es la primera que construye la Comisión Nacional de Emergencia en puentes, sino también que se habilita una ruta alterna importante para la comunidad. Nosotros estamos sumamente agradecidos. Estamos de verdad que agradecemos la gestión que ha hecho, no solamente la Junta Directiva, el presidente, así como los personeros de la Comisión, sino también al trabajo que ha venido haciendo el gobierno del señor don Carlos Alvarado. Esta estructura reactivará la comercialización del pueblo de Santa Rosa y con ella sus principales actividades económicas, como la siembra de maíz, yuca, plátano y frijol, así como el transporte de madera para uso empresarial. El puente cuenta con un tránsito diario de 91 vehículos, un número que se espera aumente ya que el acceso por esta vía busca que se multipliquen las actividades económicas a corto plazo. La obra inició el pasado 4 de noviembre del año 2019 y finalizó el 22 de mayo de este año. Esta construcción se llevó a cabo en el trabajo en conjunto entre la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Buenos Aires como unidad ejecutora del proyecto.